Buenas noches, otra vez, pues aquí estamos de nuevo en esta en estas emisiones especiales de la noticiera y ahorita pues estamos platicando con el senador Gerardo Fernández Noroña, quien quien es presidente de la mesa directiva del Senado. Senador, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, pues después de una intensísima jornada, hoy dos sesiones, estuvimos en la Cámara de Senadores, han sido semanas muy intensas y ayer con la jornada que se vivió, que no éramos el centro del debate, pero estábamos atentos de lo que la Corte estaba discutiendo, pues mucha atención porque la Corte sin legitimidad, sin ninguna facultad legal, yo he estado retando un solo jurista que me diga, en el mundo ya no solo en México, en qué parte la Constitución sustentaba a González Alcántara y Carrancá y los siete ministros que votaron a favor de que podían despedazar la Constitución, decidir qué artículo valía, qué artículo no valía, imagínate, decía González Alcántara, sí que se elijan ministros y ministras de la Corte, sí que se elijan magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistradas, sí que se elige el Tribunal de Disciplina, pero no jueces, juezas federales y magistrados, magistradas federales y locales, de un saca semejante diferenciación, discrecionalidad y poder. O sea, la Suprema Corte se estaba asumiendo como en el siglo XIX en el supremo poder conservador por encima del legislativo, del Ejecutivo y sobre todo del soberano, que es el pueblo, un hecho gravísimo nos llevaban. Ellos estaban en franca rebeldía contra la Constitución, hablaban de reforma y desde el 15 de septiembre se publicó en el Diario Oficial esa ley vigente, desparte del marco constitucional y pretendían echarla atrás sin ningún sustento legal. Pierden la votación porque no alcanzaron los ocho votos que requerían de mayoría calificada y entonces hace trampa la señora Noma Piña, presidenta de la Corte, y dice que es con seis y pone a votación que sea con seis, usando una parte de la Constitución reformada, donde planteamos seis de mayoría calificada en un pleno de nueve, que no es el caso, hoy es un pleno de once y la mayoría calificada es de ocho, y llevó las cosas a tal grado que primero Pérez Ayán no acompañó esta atrocidad, dijo no, yo no tengo ninguna facultad legal para modificar una Constitución vigente, por más que él no está de acuerdo con los cambios que hicimos, y luego se le cayeron dos ministros más cuando quería forzar a que fueran seis los que echaran atrás la Constitución. Dos ministros, Pardo y Luis María Aguilar, dijeron no, no, a ver, hasta ya a ese nivel no estamos dispuestos a acompañar. O sea, la Corte se derrotó a sí misma ayer, pero fue una jornada muy tensa, muy intensa, donde sufrió una derrota absoluta el último bastión del conservadurismo, y donde acabó imponiéndose la razón, la legalidad, la decencia, diría yo, y que el próximo primer domingo de junio de 2025 se elegirán a la mitad de las personas juzgadoras por el voto universal secreto directo. Es muy importante porque somos el primer país del mundo que va a hacer eso, es una revolución, es una democratización absoluta, el poder judicial a la que ellos se negaban, y finalmente el pueblo tiene un nuevo triunfo, y es muy, muy importante. Senador, mire, hace un momento teníamos en entrevista también a la ministra Lenia Batres, y justamente le preguntábamos algo que queremos preguntarle a usted. ¿Usted cree que ya terminó este golpeteo? ¿Cree que ya podemos cantar victoria, o qué podemos esperar de la oposición? Ya les ganamos la batalla definitiva, y será muy importante que el pueblo participe de manera pero avasallante, multitudinaria en esa elección, pero de aquí entonces van a seguir haciendo tropelías, o sea, ellos no se resignan a perder, están en una actitud desesperada, de una irresponsabilidad absoluta, ya perdieron, o sea, se les desfondó la corte, pero van a seguir queriendo torpedear, y si pueden descarrilar el proceso electoral. Mira, dos muestras, ¿no? Este intento de trampa majadero de la señora Piña, presidenta de la corte, queriendo que fueran seis, y ayer mismo ellos queriendo perjudicarnos, determinaron que la reforma que se hizo al Poder Judicial y que había constitución vigente era una ley electoral, o sea, si bien el corazón de los cambios es la elección de las personas juzgadoras, no es una ley electoral, y decidieron eso para darle entrada a la acción de inconstitucionalidad de los partidos, que solo tienen ese derecho en procesos electorales, pero al tomar esa decisión tiraron todos los amparos que en paro se habían otorgado a sí mismos, ilegalmente, porque además el artículo 61, fracción primera, la ley de amparo prohíbe, dice que no procede el amparo, no lo prohíbe, que no procede el amparo contra la reforma constitucional, y no procede tampoco el amparo frente a procesos electorales. Imagínate a alguien que metiera un amparo para que no hiciera la elección presidencial, que no pudiera obtenerse ya una irresponsabilidad, una crisis bárbara, entonces eso no, no pueden detener un proceso electoral, y ayer lo decidieron, pero de cualquier manera van a seguir torpedeando, hombre, esos cinco que ayer decidieron ir al envilecimiento hasta la ignominia, pues ya no tienen nada que perder, y van a seguir haciendo tropelías, porque se van hasta agosto de 2025. La gente dice, juicio político, hay que quitarlos, no sé, ya, con la cabeza fría, que no dijo se van y ya, sino hizo una reforma constitucional en un mes, en diciembre, cuando recién había llegado en 1994, en enero ya había quitado a todos los niños de la Corte con esa reforma, no con un decreto, y además los había cebado, porque les ofreció una pensión de por vida con el salario que tenía como ministro de la Corte. El juicio político, pues yo he insistido, hay más de 500 juicios políticos en puerta, entonces hay un diputado del PT que presentó sobre esto de juicio político, yo creo que se van a ir antes de que les llegue el turno, o sea, es uno por uno, y además hay 500 casos antes, una legislatura avanzó mucho, pudo disminuir en 90 los juicios políticos, o sea, no son caminos ninguno de los dos, lo que tenemos que hacer es, ganamos la batalla fundamental, ganamos el 2 de junio, tenemos los votos en los congresos, tanto federales como local, entonces ir avanzando, ir el domingo a celebrar a todas las plazas públicas del país y mantener el respaldo con todo, a la compañera presidenta Claudia Zemba Amparo, porque hay que recordar que el exministro Cosío dijo que la polia es una locura y que la desesperación que trae Marco Cortés llamó a un golpe de Estado, pidiendo que el ejército depusiera a la compañera presidenta Claudia Zemba Amparo en un acto irresponsable y de Franco, traición a la patria, y que además estaba insistiendo, ahora que ganó Trump, regresa a la presidencia de Estados Unidos, estaba insistiendo que el ejército de Estados Unidos intervenga en nuestra patria, o sea, esto de una vileza, son realmente canallas, pero tenemos el respaldo del pueblo y no hay nada más poderoso que el pueblo, yo les dije, nada podrá evitar la que entonces era reforma al Poder Judicial, no hay poder sobre la tierra que pueda detenerla, y lo les dije, no hay poder sobre la tierra que pueda evitar la elección de las personas juzgadoras, porque aunque hubieran logrado los 8 votos, de todos modos, hoy comentó la compañera presidenta Claudia Zemba Amparo que había un plan, un plan B, que era presentar nuevamente la reforma, y tendría que atrasarse unos meses, pero los íbamos a elegir en 2025, entonces nosotros no vamos a desistir, pero insisto, hemos ganado lo fundamental, eso no quita que estará lleno de obstáculos, de provocaciones, de dificultades, el camino de aquí al primer domingo de junio de 2025, seguramente la ministra Lenia Batres concilió. Sí, así es, y también senador, en esta parte que usted justamente toca el tema, y que veíamos hace un ratito, su exposición en el Senado, sobre esto que decía de Marco Cortés, que aparte en la mañana justamente, pues compartíamos acá, ¿no?, de estas declaraciones que dio afuera ayer, que se fue a protestar, y que dijo que hasta va a invitar a un autor argentino, porque considera que no hay nada de lo que pedir perdón, ni hizo otras declaraciones, pero me gustaría... Seguro que ni lo ha leído. Seguramente, bueno, pensamos, nos pusimos también a investigar, vimos de qué se trata, y pues bueno, sí, claramente, pues... Perder un macho. Sí, exacto, y con este tono, incluso que decía como que habríamos casi que agradecer, ya sabe más o menos seguramente cuál es la tónica, pero sí sobre esto, sobre todo por esto que él sigue proponiendo, y pues arropado también obviamente por estos senadores de la oposición, sobre la injerencia de Estados Unidos, y senador, también acompañado, pues de todos estos golpes mediáticos, ¿no? O sea, este impulso que tiene también en ciertos medios hegemónicos que fortalecen esta narrativa. Me gustaría preguntarle esa parte, ¿no? ¿Usted piensa que no tiene fuerza? Ninguna, son trascendentes. Fue una ofensiva brutal esta que hicieron. Tenían los votos en la corte, y los perdieron. Y los perdieron porque llegaron a un nivel de facciosidad, de tomar decisiones políticas distrazadas, de jurídicas, de desvergüenza, de irresponsabilidad. Pues que hubo quien dijo, no, no, hasta allá no. Ok, senador. Sí, sí, sí. Pensé que se había cortado. No, no. Fui en una parte del segundo piso que lo falla la señal. No, a ver, van a seguir con los medios. Pues eso hicieron todo el gobierno del compañero presidente López Obrador. Y lo van a hacer todo el gobierno de la compañera presidenta Claudia S. Mampardo. Pues nosotros tenemos al líder más importante que tiene el país, a la lideresa, que es la compañera presidenta Claudia S. Mampardo, y al líder más importante, el pueblo de México, que está muy politizado, que está consciente, que de repente se puede desesperar, pero que está en el nivel de firmeza y determinación de que tiene que avanzar nuestros procesos de transformación. Sin su respaldo, el 2 de junio no hubiésemos alcanzado los dos tercios. Fue impresionante. Y sin su respaldo, no hubiéramos logrado la firmeza para mantenernos sin mover el renglón, en el sentido de que la elección de las personas juzgadoras va y que vamos a democratizar al Poder Judicial. Eso es un hecho, no tiene manera. Ya se había roto la resistencia al aceptar que determinadas personas juzgadoras eligieran y era cuestión de tiempo que se diera todo. Pero afortunadamente el triunfo fue inmediato y completo contra todos los pronósticos, porque, insisto, había mantenido la señora Norma Piña un bloque de ocho que se le desfondó por su torpeza, por su necedad, por su irresponsabilidad, por su visión chata de hacerle un daño al país sin importar la magnitud del daño, con tal de mantener la defensa de intereses bastardos. Finalmente, senador, en otra que escuchamos hoy también de su ponencia en el Senado. Y para terminar, esto que usted decía sobre el ejemplo y la trascendencia que tendrá esta ya no reforma, sino ya constitución de democratizar y nosotros y nosotras elegir a nuestros jueces a nivel mundial de cómo México va a ser pues literalmente historia y trascendencia en el mundo. ¿Podría ahondarnos un poquito para que nos explique a nosotros y a nosotros y la audiencia cuál es la importancia, cuál es la trascendencia de esto que se ha decidido en México? Es muy importante, somos pioneros. No hay ningún lugar del mundo que elijan a todas las personas juzgadoras. Ningún lugar del mundo elige en alguna parte los que más Estados Unidos que elija a sus jueces locales. Nosotros vamos a elegir todos los ámbitos que tienen una presencia las personas juzgadoras, jueces, juezas locales, federales, magistraturas, ministros de la Corte, especialistas en muy diversas áreas, las políticas electorales, todas económicas, en todas. Se van a elegir por el voto universal, secreto y directo. Es una revolución. Y el poder judicial en el mundo es una bastión del conservadurismo. Se ha usado para tirar a gobiernos democráticamente elegidos, junto con los medios, en campañas perversas. Entonces el mundo va a voltear a vernos, la humanidad va a voltear a vernos. O sea, caray, a ver, ahí le encontraron en el camino una genialidad, el compañero presidente de esa iniciativa que presentó en febrero de este año, y una genialidad de la compañera Claudia Semán Padro, mantener la firmeza, la claridad, la convocatoria, la unidad del movimiento. Y hemos avanzado en el objetivo. Están formados los tres comités de evaluación, del Poder Judicial incluido. Están emitidas las convocatorias. Se va a hacer la elección. Están derrotados, están absolutamente derrotados, pero la aportación a la humanidad es muy importante y no va a estar fácil. A ver, tiene muchas dificultades prácticas la elección, pero estoy cierto que nuestro pueblo es muy firme, muy politizado, y que vamos a salir adelante con el tamaño del reto. Hay en el INE, necesitaban un sector de consejeras, consejeros queriendo sabotear también y pidiendo el doble del presupuesto que se había calculado en un exceso. La verdad es que va a resolverse, todo va a resolverse. Insisto que la aduana más difícil la acabamos de pasar el día de ayer. Yo sostengo que el triunfo de ayer es tan importante como el triunfo electoral del 2 de junio y fue en su terreno y fue con sus reglas y fue con sus condiciones y fue con su integración. Que tenían mayoría calificada y la perdieron por canallas. Esa es la verdad. Ok, pues senador, le agradecemos de verdad muchísimo que se haya tomado estos minutos para compartir también con nuestra audiencia estas impresiones y estas reflexiones tan importantes para que comprendamos cuál es la dimensión de esto que está pasando en nuestro país. No sé si guste agregar alguna cosa más. No, nada más agradecerles el interés y pedirle al pueblo de México que el domingo vaya a las plazas públicas a celebrar este histórico triunfo y que el primer domingo de junio de 2025 que de aquí entonces informemos, convoquemos, convenzamos a la gente que vaya a votar. No estamos pidiéndole que vote por nadie en especial porque ni siquiera sabemos quiénes van a ser candidaturas y no tenemos ninguna. Está prohibida la participación de los políticos y políticas promoviendo a alguien que aspire a un cargo en el Poder Judicial es falso, pero nosotros lo vayamos a decidir. La derecha tuvo 16 millones de votos, pues ahí seguramente promoverá a ellos y lo van a ser roberas a personas juzgadoras que estén en su visión y en su posición. Nosotros confiamos en el pueblo de México y confiamos en su sabiduría y en su conciencia y que no dejen de promover la participación de aquí al primer domingo de junio de 2025. Perfecto, senador. Pues desde acá estaremos muy al pendiente. Si usted nos lo permite, pues también para seguir manteniendo la comunicación estaremos ahí dándole lata. Vale. Muchísimas gracias, senador. Igualmente, que descanse. Hasta luego. Buenas noches. Pues bueno, con esto concluimos. Ahora sí, la última entrevista de este día. Nos vemos mañana en la noticiera a las 11 de la mañana. Compartan este video, esta entrevista. También si se la perdieron, está la entrevista con la ministra Aline Batres que hicimos hace ratito. Está el estreno también de Estación Averno. Entonces hay muchísimo material. Compartan, denle like y comenten. Muchas gracias por estar acá con nosotras y nosotros descansen y nos vemos mañana. Bye. Chau.